Hola a todos, espero que estén excelente el día de hoy, chéquense el regalo que me acaba de llegar. Y es algo que ya estaba muy emocionado por platicarles, porque es algo que llevo trabajando mucho tiempo junto con Nickelodeon. Es un show increíble que se llama Nick Snack, y yo voy a ser el conductor. Y obviamente como conductor tendré a mis invitados súper especiales dentro de este show, con los cuales vamos a platicar acerca de sus carreras, sus gustos, sus aspiraciones. Vamos a tener un poquito de challenges, un poquito de música, va a estar muy padre. Ya quiero platicarles quién fue el primer invitado, ya lo han creído el primer episodio. Así que manténganse al tanto, porque por aquí les dejo la información. Así que amigos y amigas, este 22 de octubre esténse al pendiente, porque este es el primer episodio de mi show. Así que los espero en el canal de YouTube en español de Nickelodeon, y también en el canal de Nickelodeon de televisión. Nos vemos pronto.